Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Terencio, un hombre especializado, consultor en materia de problemas ambientales, ha ocupado cargos públicos en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional, pero vos me tiraste una fecha antes de entrar acá, 21 de febrero me dijiste. Sí, porque estaba escuchando que era una fecha muy importante para nuestra provincia. Claro, cierran las listas. Cierran las listas. ¿Y digo vos sos candidato? No, también, bueno, eso no sabemos, no sabemos. Otro candidato más, dale. No, pero la fecha es muy importante, ¿por qué? Porque es un recordatorio para los peronistas muy significativo, y sobre todo ahora que se está dando el cierre de lo que es la cumbre de cambio climático, en Cancún, donde hay grandes discursos, donde hay posiciones tan importantes, lo escuchábamos a Evo Morales llevar su testimonio luego de lo que había sido la cumbre de abril, mayo, donde había promovido muchas de las cosas que se discutieron ahora. Y yo recordaba que el 21 de febrero fue el mensaje de Perón a los pueblos de gobierno del mundo, una verdadera proclama ambiental. ¿De qué año te acordás? Del año 1972, con un nivel de anticipación. Fue el primer abordaje ecológico de un líder latinoamericano, ¿no? Sí, y yo diría mundial, y además con el antecedente que ese año, después, el 5 de junio, se celebra por primera vez la primera reunión internacional, que es la cumbre de Estocolmo, el 5 de junio, por eso es el Día Internacional del Ambiente, y Perón ya el 21 de febrero señalaba todas estas cosas, que ni más ni menos era la preocupación y lo que él advertía, cómo iba a ser en el futuro las formas de producción, la forma de consumo, la forma de organizar la sociedad, estas cosas que discutimos. Le acertó, porque yo me acuerdo haberlo visto, no tuve tiempo de leerlo con la profundidad que uno puede leer, conducción política, o la comunidad organizada, o actualización doctrinaria, no tuve tiempo para leer eso, ¿acertó Perón en esa lectura? Sí, yo creo que... ¿Qué contaba Perón? Bueno, estas cosas, en definitiva, que se venía una forma de producir, de consumir, de una relación con los recursos naturales, que no iba a poder... Insostenible. Era insostenible, y era un verdadero testimonio, incluso explicado, hoy cada vez que uno lo lee con mucha más claridad, que lo que por ahí hoy son a veces hasta enrevesados discursos, cuando se hablan de los temas de cambio climático, las dificultades para entender, porque viste que cuando se hablan de los temas ambientales, sobre todo en lo que es la agenda internacional, es este complejo. Y nosotros lo hemos reivindicado muchas veces, a través de la todavía figura hoy viviente de Yolanda Ortiz, que fue a él cuando luego le toca ser este presidente, la primera secretaria de Ambiente de la Nación, allá por el año 74. Así que cuando tocaste la fecha me sacudió. No, está, está, es interesante. ¿Es un discurso maltusiano el de Perón en ese abordaje? No, 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 hacía una buena descripción, yo creo que adelantándose a su tiempo, estaba en Madrid, estaba con tiempo, estaba viendo lo que pasaba, no estaba atado probablemente al tema de la coyuntura, así que es una cuestión que nosotros siempre recomendamos, es un verdadero testimonio, así que bueno, lo tendremos que festejar y conmemorar con el cierre de las listas en el 2011. Bueno, cierro el programa con esta pregunta, me la dejaste picando, ¿va a ser candidato el año que viene? ¿Va a estar en una lista en el año 2011, Marcelo? Nos interesa participar en el proceso electoral, estamos viendo la manera de hacerlo. ¿Seguís vinculado al obeyismo? Bueno, me ha tocado la oportunidad de ser funcionario del ingeniero obey, que yo además la reivindico como, no porque me haya tocado a mí, probablemente como una de las mejores gestiones de gobierno de este tiempo, desde el tiempo contemporáneo nuestro, así que bueno, ese es un referente. Hoy tenemos varios precandidatos, lo que pasa es que lamentablemente todavía no hay algunas certidumbres con respecto a lo que va a ser el proceso electoral. Estamos dando vueltas si se reglamenta o no esta boleta única, cómo van a darse las fechas, bueno, ya tenemos el tema de las fechas, pero son cuestiones que se dilucidarán y sobre todo dentro del peronismo, creo y soy de los que aspiran a que pueda darse un proceso de unidad, porque creo que es lo que reclaman tanto los militantes como la mayoría de los dirigentes. Bueno, se habla mucho de un telefonema, como dicen los mexicanos, entre Cristina y el Lole, que sería inminente. Ojalá que esto se pueda traducir. Eso sería acomodar en parte esto que vos estás planteando. Por dos cuestiones, para presentar una propuesta que yo creo que la tiene con los antecedentes históricos de haber gestionado correctamente la provincia, el peronismo, y sobre todo porque hay mucha gente que seguimos interesados en ver cómo podemos proponerle una alternativa a nuestros conciudadanos en la ciudad de Rosario. Muchas gracias por venir, Marcelo, me hubiera gustado tener más tiempo, pero hoy fue un programa de mucha gente y muchos invitados, muy interesantes todos. Se fue la Divina Comedia, una edición más, y bueno, veremos qué vamos a inventar para fin de año, para Navidad. Les digo, vamos a tener programas en enero, pero eso se lo vamos a ir contando en lo que resta de diciembre. Chau. Gracias. Gracias.